Atención pequeño productor campesino vallecaucano, el gobierno departamental los invita a inscribirse en el Registro General de Productores del Valle del Cauca que les permitirá acceder al programa de compras públicas locales de alimento. De manera que ellos puedan contratar con el Estado, con los operadores que manejan estos recursos públicos y así poder cumplir la ley de compras públicas locales. Estos operadores deben de comprar el 30% de ese contrato a este pequeño y mediano productor. Los pequeños productores que quieran convertirse en proveedores podrán registrarse en el link que aparece en pantalla. Todos aquellos que tenían ya su certificado con anterioridad deben renovarlo y esa es la invitación que hoy hacemos desde la Secretaría, que esa renovación les permitan presentarla a las diferentes entidades para que no tengan ninguna dificultad. Este registro le permitirá al gobierno del Valle garantizar condiciones reales para que todos los programas públicos de suministro y distribución de alimentos promuevan la inclusión de los pequeños productores agropecuarios del departamento. Gracias.